Liz Trossel, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dijo, Nos preocupa la profundización de la represión contra la sociedad civil en Libia, donde las detenciones arbitrarias y una campaña de difamación en las redes sociales están teniendo un efecto gravemente escalofriante sobre los defensores de los derechos humanos y los trabajadores humanitarios y otros actores de la sociedad. Civil al informar a los periodistas hoy, 25 de marzo, Trossel dijo que miembros de la Agencia de Seguridad Interna y grupos armados afiliados al Estado han detenido arbitrariamente a defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil, con el pretexto de proteger los valores libios e islámicos y han sometido someterlos a tortura, hostigamiento verbal e intimidación. También, dijo, siete hombres, de entre 19 y 29 años, fueron arrestados y detenidos arbitrariamente por la Agencia de Seguridad Interna en Trípoli entre noviembre de 2021 y marzo de 2022. Desde entonces, la ISA ha publicado videos de los siete hombres en Facebook, en los que aparentemente confiesan ser ateos, areligiosos, seculares y feministas, y que utilizan las redes sociales para propagar el ateísmo y el desprecio por la religión. El ACNUD ha recibido denuncias de que estas confesiones se obtuvieron mediante coacción, lo que plantea serias preocupaciones sobre el uso de la tortura, que está absolutamente prohibido. Estas confesiones también implican a varios otros hombres y mujeres, muchos de los cuales ahora se han escondido después de recibir amenazas de muerte. Los videos de Fazebo Ocan. Desatado una ola de discursos de odio contra los defensores de los derechos humanos. De hecho, una lista de activistas ha estado circulando en las redes sociales con llamamientos para que los que figuran en ella sean procesados como apóstatas bajo la ley SARIA y condenados a muertes y son declarados culpables. El 13 de marzo de 2022, se disolvió el movimiento TAMBEER, una destacada campaña social. Por la igualdad de género y los derechos sociales y culturales, y los miembros de su junta directiva huyeron al extranjero por temor a su seguridad. Otras organizaciones y sus miembros también están siendo blanco de discursos de odio y amenazas en línea, entre ellos el diálogo racional libio y albaraca. El portavoz pidió a las autoridades libias que detengan de inmediato esta campaña agresiva contra los libios que ejercen y defienden sus derechos humanos, y que liberen de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente, al tiempo que garantizan la protección de las personas nombradas en las confesiones obtenidas bajo coacción. El portavoz de derechos humanos de la ONU agregó, las autoridades libias también deben iniciar investigaciones rápidas y efectivas sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas, incluidas las denuncias de tortura, y hacer que todos los presuntos perpetradores rindan cuentas, incluidos los miembros de la Agencia de Seguridad Interna. Un espacio seguro, abierto y democrático es fundamental para Libia, y no se puede construir sin el pleno respeto a la libertad de expresión y asociación.